¿Qué es la pasión y el rollo del amor? No tienen que ver tanto con la creatividad de me puse un bebido almorado o caminé entre velas o tal vez ya es como un rollo de más confianza, más un amor más sólido, no el enamoramiento del principio. Deja preguntarse, entonces las parejas se pelean y cuando se pelean se acuestan espalda con espalda, pero pocas veces termina la noche espalda con espalda. Y hay diferentes técnicas, pues el dedo al pie, pues... Pompa con pompa. Pompa con pompa. Dale una buena, un buen, digamos, dale una buena ayuda a la gente de cómo arreglar una pelea. Cuando yo te dije espalda con espalda. Pues este... Dar el brazo a torcer. Es que si uno no pone de su parte, eso siempre se va a quedar como un orgullo ahí guardado de yo no tengo por qué pedirle perdón, yo tengo la razón. Y el otro dice, pues yo tengo la razón, yo no le pido perdón. ¿Cómo te has arreglado tú? Dando el brazo a torcer. Sí, porque al final dices, bueno, yo por qué me voy a quedar peleada cinco días por algo que ya ni siquiera me acuerdo. Entonces yo creo que cuando hay inteligencia, amor, respeto, tolerancia, comunicación, ya hay un momento que dices, bueno, ya, quien haya tenido la culpa, oye, ya, ¿no? No, es que tú eres... Ya, bueno, ya. Y entonces se arregla la cosa como más en buen plan. Yo creo que por el buen lado consigues muchas más cosas en la vida en general y más en un matrimonio que por la mala. ¿A esta edad te sientes más sexy que en otras etapas de tu vida? Claro. No, pues un poco. O sea, no es que yo diga soy la más sexy del mundo, pero me siento muy a gusto con lo que soy, con lo que reflejo, con lo que tengo físicamente. Como que cuando vas madurando, te vas adaptando mucho más a las cosas que tú tienes, que la vida te ha dado, que Dios te ha dado, y no te quejas tanto. Cuando somos jóvenes, ay, es que yo no quiero tener esta lonjita de aquí, ay, es que yo no quiero tener el pelo así porque yo lo quiero rizado, ay, no es que yo quiero ser morena y entonces... Pero después ya vas como aceptándote y cuando tu esposo o tu esposa te aceptan tal cual eres, por eso tal vez el título de este disco, Quiereme Tal Como Soy, es mucho más fácil sentirte bien y proyectar un rollo más sexy, más sensual, como que te ves más guapa. Y luego la gente te lo dice y dices, pero si yo no he hecho nada para verme mejor, pero qué bueno que funciona. Y todo es un círculo, yo creo que te vas sintiendo mejor, te ves mejor, si tú estás amado y amas, también te ves mejor, creo yo.